No necesito tu Dios No necesito tu compasión Nunca he perdido tu comprensión Y aun tu nabón Creiste tu compasión No ser libre y mortal No necesito tu Dios Crecer por tu compasión No necesito tu Dios No necesito humillación Nunca fui digno de tu perdón Y cuando más Vas a ladrar No ser libre y mortal No necesito tu Dios Crecer por tu compasión No necesito tu Dios Morir sin muerte No necesito tu Dios No necesito tu Dios No necesito tu compasión 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 Creer puerto y dudar, lo necesito tu dios Morir sin peor, lo necesito tu dios Morir sin peor, lo necesito tu dios Morir sin peor